¡Muy buenos días! Bueno, buenos para unos, no tan buenos para otros, pero bien, por fin, el mercado se hunde. ¿Se hunde o no se hunde? Entonces, vamos a verlo con algo que yo utilizo bastante como indicador de la salud y de qué punto podemos entrar o no entrar y hasta dónde hay que tener pánico. Así que, vamos a verlo. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Pero, pero, no sé hasta qué punto va a caer, ¿vale? No tengo ni idea. Porque no sabe nadie. O sea, quitando los que manejen el mercado que tengan sus rollos, ¿vale? Pero yo, desde el año pasado, ¿vale? Que empezó toda esta subida. ¿Qué ha pasado? Que cada vez que hemos tocado esta línea, no esta que tengo aquí, ¿vale? O sea, vamos a dibujarla como línea, como tal, ¿vale? Me refiero a esta otra, ¿vale? Más o menos ahí. Y no sé de dónde podría venir. Ahí, es que en realidad no es una zona, pero bueno. Vamos a ir aquí, ¿vale? Aquí, aquí, más o menos ahí. Y, a ver, está en punto, ahí, más o menos ahí. Está más o menos, ¿vale? Es la línea secundaria, por así decirlo, ¿vale? Tenemos una primera línea y lo vemos con las medias bastante claro. ¿Veis que la media de 50, cada vez que el SP500 llega a ella, tira para arriba. Otras veces la traspasa, como está pasando ahora. Bueno, de hecho ya se cerró con la línea perdida, ¿vale? Entonces, es importante ver eso. Que el viernes ya, esa línea estaba perdida. Ahora lo que está haciendo es confirmarlo e irse cuando confirma eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se va a apoyar a la de 100. Más o menos, unas veces llega. Por eso tengo esta línea de tendencia. Porque otras veces, como pasó aquí, no. ¿Vale? Veis que luego la mecha de recuperación es muy rápida. La recuperación es muy rápida. La recuperación es muy rápida. ¿Vale? Entonces, ¿qué se espera o qué podríamos esperar? No tiene por qué ser así. Sí. Pero, las últimas veces que lo ha hecho, ha sido así. Varias veces toca la de 50 y se va para arriba. Otras veces toca la de 100 y se va para arriba. ¿Vale? Yo creo que esta vez va a ser algo parecido a esto. Es decir, que todavía puede perder un poquito la de 100 y luego ya recuperarse. Eso es lo que yo pienso. Ahora bien, si se viniese a la de 200, que sería mucho decir, podríamos prepararnos para un cataplón importante. ¿Vale? Vamos a ver. De momento es donde estamos. Si vamos viendo todo su histórico. ¿Veis cómo hay algún momento en que tiene que ir a la de 200? ¿Vale? Pero, como norma general, 50 y 100. ¿Vale? Aquí vemos otro tramo en el que hice algo parecido. ¿Veis? 50, otras veces 100. Y 50 agarrando. Y otras veces, pues luego ya a 200. Cuando nos tenemos que ir a 200, pues, es lo que hay. Cuando nos vamos a 200, ¿qué pasa con el mercado? Pues bueno, en general, tiene un cataplón importante. Y para los que piensan que el mundo cripto es el único, casi el mejor que hay y que es la pera limonera, en vez de darse cuenta de que el mundo cripto es un mundo muy pequeñito, pues el SP500 baja un 1% y Bitcoin en cuanto baja como un 5. ¿Vale? No es que nos estamos hundiendo, ni mucho menos. ¿Vale? Bueno, es que está ya en un 6% el Bitcoin. Pero no es una gran caída, 6%. O sea, no es algo... Y ya está todo el mundo. ¡Ay, nos hemos hundido! ¡Nos vamos a la mierda! ¿Veis cómo Bitcoin se va a hacer? Pero no es la idea, ¿vale? No es la idea. Vamos a ver qué tal abre Nueva York y el Nasdaq. Tenemos ahí un pre. El pre dice que 8,08 puntitos más arriba de tal. Bueno, vamos a ver qué tal. Las bolsas han sufrido un poquito. Teníamos por ahí el IBEX está en un 2. El DAX creo que estaba también en un 2 y pico. Había visto antes. 2 y pico, sí. DAX está abierto. Además, hay un gap interesante. Pero sí, un 2 y pico. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo se las gastan. Por nuestra parte, vamos con el que nos toca. Bitcoin. Dentro del canal que decíamos... Vamos a ver. Doble clic para que se nos vaya a pie. Vale. El canal, ¿vale? Este canal. Pam, 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 pam. Cuyo soporte, y lo he hecho varias veces en los últimos vídeos. Soporte importante que tiene Bitcoin. Bueno, pues tenemos aquí un soporte intermedio en la zona de los 44. 44, ¿vale? Más o menos. 44, ciento y pico. Que es donde estamos ahora mismo. Pero, ah, es 42. Ese es el soporte. Ya está. No hay más, tu tía. Entonces, en cualquier momento puede irse para allá. Con lo cual, tenemos que estar preparados para que se vaya para acá. Anoche dije, joder, ojalá nos hiciera esto y bajase al soporte. Pues, oye, mira, ojalá se está cumpliendo. Maravilla, maravilloso. Para mí es una oportunidad, ¿vale? Ahora vamos a ver qué tal, ¿vale? Lo que decimos de nuestro canal. ¿Qué tal se porta? ¿Va a aguantar esta línea? Pam, pam, pam. O sea, si aguanta esta línea y tira para arriba. Esto es la pera limonera. Ahora bien, tal y como está el mercado, es posible que no lo aguante, ¿vale? Y que venga aquí y luego nos pueda hacer de resistencia. Vamos a ver cómo se comporta. Yo no lo tengo muy claro. No lo tengo nada claro. Yo he hecho ya una primera compra. Y voy a hacer un par de compras más en esta zona. Y luego ya veremos cuándo tira, cuándo podemos recoger beneficios. No lo sabemos. Eso sin quedarme sin liquidez, evidentemente. Porque yo he cogido liquidez, bueno, ya lo sabéis. Igual que la operación de caque, ya sé, como yo lo hago yo. Ayer lo dije. Aquí, 25%. He vuelto a comprar en esta zona, que tengo la línea roja, ¿vale? He vuelto a comprar 25% y dije, línea de 50 es otra compra. Otro 25%. El restante, que es el 25% más el beneficio de lo que ha sido esa operación anterior, ¿vale? Lo tengo guardadito por si acaso se nos va a esta zona, ¿vale? 44.79 o inclusive más abajo. Te lo dividiré seguramente en dos partes por si acaso. ¿Qué me entra? Bien, ¿qué no me entra? Pues también. No me pasa absolutamente nada. No me importa. Pero genial. O sea, es decir, volver a darle otra oportunidad. ¿Por qué? Porque está haciendo un canal. Cada que está haciendo aquí un canal, estamos hablando de caque contra Bitcoin, ¿vale? No estamos hablando de caque contra el USD ni contra el Bitcoin. Vamos a ponerlos, por ejemplo, aquí y aquí. Me gusta más aquí. Por aquí tocamos un poquito más de cuerpos. Ya sabes que no es que obvien las mechas, ¿vale? Pero es que las mechas las utilizo como margen. Entonces, yo me vengo aquí. Aquí y aquí. ¿Veis? Este es el canal que yo le trabajo ahora mismo a caque o cake, ¿vale? Entonces, esta zona, vamos a tirarle aquí este puntito exacto, ¿vale? Aquí, ¡pam! ¿Veis? Este máximo, con este apoyo aquí, viniéndonos a la línea de tendencia, tenemos una confluencia en la zona. Primero, tenemos la media de 50 y la de 100. Segundo, tenemos una zona horizontal. Y tercero, tenemos una línea de tendencia. Que no es que sea una superlínea de tendencia, pero ya nos está generando un canal. Con lo cual, posibilidad de parada, pues, en una zona que es un poquito grande, ¿vale? No es una zona pequeñita, pero es todo ese punto, ¿vale? Entonces, ahí es donde tengo otra compra. Y luego tengo otra, por si acaso, más abajo, ya está. Ni más ni menos, ¿vale? Bien, dicho esto con caque, que está siendo fantástico. Me encanta ver estas. Estas son las cosas que tenemos que aprovechar porque son oportunidades en el mercado. Entonces, bueno, toque la parte de abajo. Ya está cumpliendo con lo que debía. Siguiente sería, ¿vale? Este máximo que hizo aquí. Entonces, toda esta zona que tenemos, inclusive hasta los 40.500 aproximadamente, que es este cierre de máximos aquí. Con estas mechas de aquí, ¿veis? Cierre de máximos de esta mecha original de rebote. Después de la caída. Pa, 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 va. Es una línea clara, clarísima. Entonces, ese es el máximo. Y además está en confluencia con la línea de 100, ¿vale? Si la línea de 100 sigue subiendo, pues, tenemos confluencia en la zona de soporte principal. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si realmente al final, por fin, de una vez por todas, se viene al soporte natural. Pam, y luego rebota. Pero depende mucho también del mercado. Entonces, que caiga a esa zona ya va a significar que hemos perdido esta línea. Y nos caeremos a la parte inferior del canal. Vamos a ver si después para recuperarnos o hacer el gamba o ya veremos qué, ¿no? Pero bueno, es una muy, muy buena zona de compra. Ethereum. Vamos a Ethereum. Igual, el mismo canal que teníamos marcado. Esta zona de mínimos. Esta zona de canal. Y, bueno, pues, perdiendo esa zona. O sea que, yendo a la parte de abajo. Compras. En la zona de 3.000 dólares. Vamos a ponerlo en 4 horas. Y lo vemos un poquito con más de claridad. ¿Por qué? Porque, fijaros, mirad. En una hora tenemos ya un bote y dos botes en la zona de sobrecompra, ¿vale? Un bote, digo, llegada abajo. Bote, point. Entonces puedo hacer uno y dos botes más, por lo menos. O aunque suba un poco. Luego se hace otro bote. Pues ya os digo que va a caer a la zona de 3.000, pues, fácilmente. ¿Que en cualquier momento podría irse para arriba? Sí, porque está, veis, esta zona. Y hacer un bote y luego caer. Que es ese bote que yo digo. Venir, intentar atacar esta zona y luego volver a caer. Estamos en 4 horas, ¿vale? Pero el mercado está tirando hacia abajo. Se está aprovechando muy bien esta bajada. Entonces yo soy, yo soy cripto tiburones. Esperar que cae. Y según cae, hacemos ñam. Y nos lo llevamos. Entonces, esta para mí es la zona de compra, ¿vale? Para, pam. Aquí. Donde tenemos marcada esta línea en 3.000. Empezar las compras, evidentemente, en 3.000. Pues no. Puedes hacer una primera compra donde estamos ahora. Otra en 3.050 y otra en 3.010, ¿vale? Por si acaso, no. Otra vez. También es bastante posible que haga una mechita de este tipo, ¿vale? Igual que salió aquí, salió aquí, salió aquí, salió aquí. No pasa absolutamente nada. ¿Vale? Es tener paciencia para hacer la compra en el momento más oportuno. No pensar, ay, que se me escapa, que se me escapa. Y ya está. Y a partir de ahí. Pero vamos, si tú ya tienes una primera compra hecha, por ejemplo, donde estamos ahora en Ethereum. Las otras dos. Que entran bien, que no entran. No pasa absolutamente nada. Bueno, Kake ya lo hemos estado viendo. Cardano. Cardano pegándose un castañecito. Y tenemos una zona de parada justo más o menos donde estamos. Un poquito más abajo, en 2.048. Y a mí la que me gusta es esta mecha. Muchas veces lo he dicho, ¿no? Esta mecha que bajo ya nos marca el camino a los dos, ¿vale? Más o menos es 1.99, 2. Vamos. Que aparte de aquí empieza a ser zona de compras. Clara no. Clarísima. ¿Por qué? Pues una hora. Ya tenemos 1, 2, 3 toques en la parte de abajo. Bueno, más bien 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Eso por un lado. En 4 horas. Ya tenemos el primer toque en la parte de abajo. ¿Podemos caer un poco más? Sí. ¿Y podemos rebotar y volver a caer? Sí. Entonces, tenemos otro soporte que es en la zona de... Vamos a ajustarlo bien. Bueno, no sé dónde viene atrás. Viene de aquí. Vale. Entonces, está más o menos bien. Pero vamos. A partir de este mínimo anterior, 1, 9, 2, 4, ¿vale? Tenemos otra zona de soporte, ¿vale? Toda esta zona, hasta los 1, 80 más o menos. De 1, 2, 9, 4 a 1, 80. Tenemos otra zona que es un grandísimo soporte donde sería la pera limonera poder comprar. De verdad. O sea, para mí, para mí es así, ¿vale? Y luego ya... ¿Qué tenemos aquí? Link. No, audio. Esto es audio. Después de la subida de ayer, pues claro, el mercado hoy cagándose en todo, pues va a hacer un pullback. Esperemos que aguante aquí. Y si no, pues se nos vendrá seguramente a la media de 50. Tiene bastantes argumentos para soportarse en esa zona. Es lo que yo creo. Luego lo mismo se va hoy un día porque, vamos, esto es el mercado, es así. Bueno, los pares contra el Bitcoin muriéndose, los Shorts cayendo como, vamos, como chinches ahí, un 20%. ¿Por qué? Porque está yendo a zonar de sobrecompra, perdón, de sobreventa. Es normal que los Shorts caigan, que no que nadie quiera entrar en Shorts, que los Shorts se vayan y demos una vuelta. Rose cayendo, pues todas las que hagan esto estos días ganando un poquito, pues Rose me dio una torta esta con la venderita que estaba haciendo aquí tan bonita y menudo ostión. Es una pena porque hay algunas que tienen unas gráficas muy buenas y se están metiendo un castañazo, pues fijaros. Ah, está, tres cuartas de lo mismo. Ahí, bueno, si aguanta con la media de 50, tienes que haber muchas que tienen esta línea de tendencia junto con la media de 50. Entonces puede ser que aquí nos hagan un doble suelo y ya luego tiren, ya veremos. Pero de momento muchas gráficas se nos han ido a la mierda. Tezos, otro castañazo. Vamos a ver cómo termina el día, ¿no? Porque luego muchas veces estos días ya sabemos que de repente hace esto y terminamos con una mecha aquí arriba. Puede ser, pero vamos, todas contra el dólar, fuera, fuera. Bueno, menos Library. Library Crates ganando. Esto es la hostia, es increíble. A ver, si no tenéis, a ver, si habéis hecho todavía de Library, haceros de Library y están en vídeos anteriores por ahí los links. Porque, bueno, aunque subáis el vídeo de la comunión, fijaros, está subiendo. El único que está subiendo. La madre que me parió. Vamos a ver las pares contra Bitcoin. Bueno, Kake ya hemos estado viendo un poquito como, en la otra gráfica, como se las gasta y como no las estamos gastando. Pero vamos a ir aquí a pares Bitcoin. ¿Qué tenemos en pérdidas? Pues igual, los shorts, lo primero, rows, audio, las mismas que contra el dólar. Aquí además tenemos un doble techo, con lo cual, en audio, si no se va muy bien, estamos en cuatro horas. Sí, puede bajar aquí a la media de 50 o incluso en la de 208. Bote, bote, bote. Buscar un doble suelo y rebotar. Sí, podría ser. Porque muchas veces interpretamos un doble techo y en realidad estamos haciendo un doble suelo. Ya lo veremos. Vamos a ver, porque en cuatro horas está un poquito raro. Un poquito raro, pero aquí, no. Aquí es que está cerrando la vela de ayer contra Bitcoin. Vale, Walton Chain, 11%. ¡Guau! ¡Qué castañazo! Dodo, Dent. Bueno, no son grandes, grandísimas caídas. Pero está interesante, está interesante. Iota, ahí aguantando un poquito el tirón. Ha perdido esta zona, que no debía de perderla. Pero bueno, ahora a la media de 100. Y a esta zona de aquí. A la zona de 104. CDTA Ergo. Power Render. Cayendo todo, todo. Está todo tremendo. Increíble. Dot. Oportunidad. Sí, porque vamos a pasar a esta línea naranja. Con lo cual cualquier compra ahí va a ser buena. Y si encima viene... Yo creo que no, no sé, que no quiero que pase de 63.90. Pero bueno, vamos a verlo. Pocaleche más, es que el resto está todo igual. En el lado positivo tenemos algo. Vamos a verlo. Pues mira, Mithril un 13%. Bueno, tremendo. A por la línea de 200. Esta sigue con su esquema. El esquema normal de todas. SIS, bueno, latigaza hacia arriba. No sé por qué. SISCoin, no tengo ni idea por qué. MDA subiendo un poco raro. Elf a Elf, bien. Bien, en su canal. En su canal. Perfecto. Los largos de Bitcoin subiendo un 2%. APPC, OVR, ASR, OVR. Esto es contra el Rapid Ethereum. Los library gates contra Bitcoin se están perdiendo. Un poquitito. Un poquitito. Bien. Vamos a entender mucho de juegos, de la plataforma. Como la vayan adquiriendo o utilizando diferentes juegos. Ahora mismo, hacer un análisis de MBOX, pues es complicado. O sea, no tenemos gráfica, no tenemos histórico real, todo este subidón y el mantenimiento posterior. Bueno, ahora mismo tenemos un solo ahí en 4,6 más o menos. Vamos a cerrarlo ahí en 4,6 porque viene, fijaros, de este máximo, a estos mínimos, a 4,5, ¿vale? Vamos a cerrarlo, a ver si... Ahí. Entonces, bueno, esta zona, cada vez que la ha tocado, ha ido para arriba, ha tocado, ha ido para arriba. Si la vuelve a tocar, de hecho, la segunda vez que la tocó fue más arriba. Si la vuelve a tocar, puede ser que tenga un disparo muy fuerte o que si la pierde, pues se nos venga a estos mínimos. Entonces, no hay más, no tengo más. No sé si hay... A ver si hubiese aquí un MBOX. Polonix puede ser... No, esto es MBOX, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver si Polonix tiene más histórico. No. Encima tiene mucho menos volumen, tiene muchos agujeros, así que nada. Entonces, bueno, poca leche, podemos decir. Depende de los juegos que vayan a ir entrando en el sistema de MBOX. Y ya está, no tiene más. ¿Qué más teníamos? La frecuencia del RSI la tengo en 21. Alchemy Pay. Bueno, pues vamos a ver qué narices es Alchemy Pay. Yo cuando no sé lo que es algo, me vengo aquí, me voy a pre-search, le digo Alchemy Pay y que me busque en el CoinMarketCap. Pam, y no me lo ha encontrado. Vamos a ver. Alchemy Pay, ACH, venga. ¿Qué nos cuenta? Mercados. ¿Qué mercados tiene Alchemy Pay? Alchemy Pay, Coinbase, Huobi. Vale. Bueno, tiene mercados. Entonces vamos a irnos al... Aquí. Y le vamos a decir... Alchemy Pay. No sé cuál será el que más tenga, me fío más del Polonics. Venga, vamos a ver, Polonics. No, esto es mixto. Alchemy Pay, Coin en Huobi. Venga, ya está en Huobi, pues con Tether. Venga, con Huobi, Tether. Hola. Hola. Vamos a poner en el diario. Tiene un dragón aquí, tremendo. Vale, empezó en octubre. Una buena salida impresionante. Se comió toda la salida poco a poco. Ha recuperado el 50%, por lo que veo. O sea que se ha ido a un Golden Pocket. Ha vuelto a caer. Y a partir de ahí, una tira brutal. En este verano. Y está haciendo aquí una banderita. Vale. De momento. Ya sabes, este máximo anterior. Las dos mechitas que tiene aquí. Es una zona de soporte. Y además la está soportando perfectamente. Con este mínimo que hizo. De momento no lo ha vuelto a tocar. A pesar de la que está cayendo hoy. Que está bajando un 9%. No ha vuelto a tocar este mínimo. Es muy bueno. No sé qué proyecto es. Pero tiene una pinta bastante técnica. Bastante buena. ¿Vale? En diario. Creo que cualquier entrada en esta zona. Si no la pierde, va a ser compra. Ahora, tiene un soporte claro, clarísimo. Potente en la zona de 0.17. ¿Vale? Entre 0.17 y 0.20. O sea, entre 2 centavos y 0.17 centavos. Ahí está. Bueno, centavos. No. Esto es así. Uno es contra el títer. Entonces, bueno. Tenemos aquí. Vamos a poner un rectángulo. ¿Vale? A esta zona. En un momento dado, no se puede hacer de zona de soporte. ¿Vale? Vamos a hacer la medición. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí, el retroceso, no, pues ni siquiera llegó a cerrar. A ver, cosa más extraña. No. ¿Vale? Pues está muy fuerte. Está súper potente. Pero súper potente. O sea, buh. 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 Sí. Pues mira. Si la tienes, yo la mantendría. Y zonas de compra en la zona que hemos marcado entre 0.067 y 0.056 y línea de 100. Más o menos. Como seguro. ¿Vale? Luego, zona de soporte natural ahora mismo está entre 0.2 y 0.18. Ya está. No hay más que decirle sobre ella. Pero tiene una pinta estupenda. Estupenda. O sea, este subidón y con la que está cayendo en el mercado hoy, que no baje más. Me está diciendo que está muy fuerte y que ahí tiene muchos apoyos. Y no sé lo que es, ¿eh? No sé lo que es AlchemyPay. Simplemente te lo digo técnicamente. A partir de ahí. Si encima tiene buenos fundamentales, guay, genoma, genial. ¿Vale? Bueno, vamos a terminar con Bitcoin. De momento, esta tarde ya iremos viendo cosas. Está en la zona que teníamos aquí ya marcada en 44.150 aproximadamente. A ver qué tal la soporta. Y si no, si se nos viene para abajo, pues ya sabemos. Perdemos esta línea en el canal. Y vamos a la parte inferior del canalito que tenemos aquí marcado. Y poca leche más. Yo creo que eso. Yo voy a esperar. ¿Vale? De momento sí tengo compras aquí. Pero quiero ver cómo se comporta respecto a este canal. Porque a veces la compra buena buena no está justo en la zona que tenemos marcada como soporte. Sino que se viene a tocar los cojones un poquito más abajo. Porque mete un mechazo. Y luego vuelve a subir. O sea, esto baja, pero no tiene en cuenta las mechas. ¿Vale? Solamente tiene en cuenta los cierres de vela. Por eso está aquí. Si tuviéramos un mechazo hasta aquí abajo, imaginaros. ¿Vale? A 37. Y luego vuelve a subir a la zona de 42. Pues se quedaría aquí al borde. Y no nos validaría el mechazo. Entonces, bueno, estaré bastante atento. Y sé que cualquier cosa pues lo vamos viendo en Discord. Así que, bueno, chicos, chicas, como digo siempre, mantener la liquidez para estas oportunidades. Invertir con cautela. Y que la paciencia os acompañe. Gracias. 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 Gracias.